Comparar a Fermín con Mbappé, es que nos tomas por todo. No, no, no. No vale, no vale. El del Barça estuvo en las dos competiciones internacionales y el del Madrid, ¿no? Lo alucino, de verdad. Y la Min del Barça tampoco. Bueno, pero que digo que los del Barça... Comparar a Mbappé con Fermín es una broma de mal gusto. No, no, es que... Piénsatelo, busca una historia mejor. ¿Pasó con Pedri? En cambio, Cubarsino y la Min ya va al tampoco. No, pero no pueda. En este parón, cinco del Madrid no han ido con la selección. ¿Pero por qué no han podido ir? Buscando siempre excusas, tal. O sea, ¿cómo es que el Barça se prevale? ¿Compartes médicos? No, no, no. Marçal, no me cuentes, no me cuentes lo que más. ¿Compartes médicos? O sea, vamos a ver, igual que no van los del Barça y... Bienvenidos a un nuevo vídeo, familia madriguista. En el vídeo de hoy vamos a mencionar cómo Josep Pedrol destroza brutalmente a Marçal Llorente. Y es que tanto Jota Jordi como Marçal Llorente estaban criticando a Mbappé porque no acudió a la concentración de Francia para jugar. Y claro, al criticar a Mbappé para quedarse en el Real Madrid y recuperarse, Josep Pedrol le dice, perdona, que la miña mal que tanto estabais hablando se ha borrado de España porque salió cojeando y casualmente al día siguiente andando sin ninguna molestia. Y cuando Marçal Llorente dice, ya, ya, pero es que resulta que el Barcelona da pie a que jueguen en la selección, la Eurocopa, en los Juegos Olímpicos y el Madrid no lo dejan ni en los amistosos, ni en los Juegos Olímpicos, ni en la Eurocopa. Y le revienta a Pedrol diciendo, antes de mentir, dilo verdaderamente, porque el Barcelona dio a Fermín que jugó un minuto en la Eurocopa. No digas que lo ceden a la selección española para que juegue todo, porque la Eurocopa jugó un minuto y luego fue a los Juegos Olímpicos. Y la miña mal fue a la Eurocopa y dijo no a los Juegos Olímpicos. Yeri García lo mismo, y Kubarsí lo mismo, no fue a la Eurocopa para jugar los Juegos Olímpicos. Así que antes de mentir, vale, Marçal Llorente, Jota Jordi, si os caen las caretas tanto Josep Pedrol como Fútbol con Roberto, os van a retratar y también se une Carmen Colino a toda la disputa. Así que antes de empezar, debo recordar que es muy importante para el canal, que dejéis un like o suscribáis, que es totalmente gratuito. Ya sabéis, cuantos más likes y comentarios a más madrista recomienda este vídeo de canal. Así que si queréis que crezcamos como familia madrista, dejadme un buen me gusta, coméntame si finalmente la miña mal hizo una mentira, dijo que tenía una lesión para irse al Barcelona y recuperarse antes y estar fresquito contra el Bayern, contra el Real Madrid y estar mejor que otros jugadores. Quien cede el Real Madrid a la selección. Ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Hay algunos que tienen más compromiso que otros. Por ejemplo, Fermín jugó la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y Mbappé, y Mbappé se negó o el Madrid no le dejó jugar los Juegos Olímpicos. Y Lamín, no, no, el Madrid no le dejó. ¿Y Lamín? ¿Qué pasó con Lamín? Qué bueno. No, Lamín jugó. ¿Y Lamín? Lamín es que lleva todo el año hoy 17 años. Es que es un chaval. Claro que Mbappé es un chaval. Chaval, pero digas que Mbappé solo jugó la Eurocopa y Lamín lo mismo. No, pero el jugador del Madrid... Así se organizó un poquito hoy. El jugador del Madrid jugó la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. ¿Qué jugador del Madrid jugó las dos competiciones? Fermín, Fermín no jugó. ¿Cuánto jugó Fermín en la Eurocopa? Fermín no era titular. Fermín no es titular, ha sido titular en el Barça. Suave, pero estuvo en los entrenamientos. No hubo nada. Pasó con Pedri. ¿Cuánto tiempo jugó Fermín en el Barça? Estuvo en la convocatoria. En la Eurocopa jugó tres. No jugó ni un minuto en la Eurocopa, jugó un minuto. Pero pasó. Pero fue en la convocatoria, estuvo en la concentración, estuvo en los entrenamientos. Oye, comparar a Fermín con Mbappé, es que nos tomas por todo. No, no, no. Pero no vale, no vale. El del Barça estuvo en las dos competiciones internacionales y el del Madrid no. Está lucido, de verdad. Y la min del Barça tampoco. Bueno, pero que digo que los del Barça... Comparar a Mbappé con Fermín es una broma de mal gusto. No, no, es que... Piénsatelo, busca alguna historia mejor. Pasó con Pedri. Yo te digo que los del Barça, siempre que les llaman, siempre van. Siempre que les llaman, siempre van. Pero si la min pactó ir a la Eurocopa y no ir a los Juegos, porque se pactó que hacían y Cubarsí, se pactó que Cubarsí no va a la Eurocopa y se iba a los Juegos, Cubarsí no fue a los dos. No, porque al final quedó descartado. Se pactó, se pactó. No, no, se pactó. ¿Y por qué? Se pactó, no quedó descartado. No sabes que Cubarsí se pactó que fuesen los Juegos. O sea, no comparemos. El problema es que Fermín con Mbappé, en cambio Cubarsí no, y la min ya va al tampoco. Pero por ejemplo, en este parón, en este parón, cinco del Madrid, no han ido con la selección. Claro, pero porque no han podido ir. Buscando siempre esposas. O sea, ¿cómo es que la presencia? Porque el Barça siempre van. ¿Compartes médicos? Marsal, no me cuentes, no me cuentes. No me cuentes, con partes médicos. O sea, vamos a ver, igual que no van los del Barça, y hoy el seleccionador, a lo mejor no ha defendido suficientemente a la min, porque le vio que se fue cojeando y llegó a Barcelona y no cojeaba. Y a lo mejor ha hablado con el Barça y que volviera, ¿no? A ver, ¿crees que se lo inventa? Sí, pues no te digo. Pues a lo mejor ha hablado con el Barça. Pues sinceramente, a mí esas dos imágenes me chirrían. Pero cómo, o sea, pones en duda, pones en duda. Claro que lo pongan duda. El compromiso de la min, ya mal. Me chirrían, me chirrían, que el chaval siempre ha ido con la selección. Que salga del sábado, que salga del sábado, cojeando y que llegue a Barcelona y no lo esté. Así que quieres que vaya con boletas o que tiene que tener boletas. Entonces a lo mejor el seleccionador hoy ha dicho eso. Tenía una sobrecarga. Poner en duda el compromiso del jugador me parece ya lamentable. Pues yo te pido que tampoco pongas en duda el compromiso de ninguno de los jugadores del Real Madrid que no han ido con sus selecciones. Porque si no han ido con sus selecciones es porque no han podido. No porque no hayan querido. Pero por favor, que le han dado cinco días de vacaciones y han visto a Mbappé en Suecia. Pero qué problema hay. ¿Cómo que qué problema hay? Si Ancelotti les da cinco días de vacaciones, se pueden ir donde quieran. Hoy Mbappé estaba entrenándose en la ciudad deportiva. Ya está. Y creo que Ancelotti a principio de temporada dijo claramente que iba a repartir vacaciones para sus jugadores. Y se ha considerado ahí. Pero ningún jugador del Real Madrid ni ningún otro equipo se esconde. No fue con Francia y jugó con el Madrid. Para no pongáis a desde el Barcelona como si fueran el ejemplo de todo. Porque no son el ejemplo. Son jugadores de fútbol como el resto. Mbappé para jugar con el Madrid no estaba lesionado. Para ir con Francia sí. ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó Mbappé? ¿Viste a Mbappé? ¿Viste a Mbappé? O sea, me puedo decir a mí mirándome a la cara. El partido previo jugó los 90 minutos. ¿Puedo decir que Mbappé estaba al 100%? ¿Y cómo estaba Mbappé? Cuando jugaba con el Madrid. ¿Y cómo estaba Mbappé ese partido? Con el Madrid sí que fue fuerte. ¿Y cómo estaba? No, vamos a ver. Deschamps habla con él. Luego el Madrid decide que juegue y Mbappé juega estando mal. Y por tanto, se demuestra que la decisión de no estar con Francia es adecuada. Y no está bien y ya está. Habla con Deschamps diciéndole que tiene problemas físicos, pero en cambio los problemas físicos no le pide jugar con el Madrid. O sea, no lo voy a probar yo. O sea, yo que le pago a Mbappé. Ahora no lo voy a poder probar. Y voy a estar yo pensando en la selección. Ah, como no le ha comido a Dechamps, ahora no le pongo yo. A mi jugador, a mi Mbappé, no le pongo yo porque no le lleva Francia. Por favor. Hay Marçal Llorente, que querías criticar al Real Madrid y te ha sido escaldado del chiringuito de Juárez. Pedreol diciendo que no nos tomes por tontos. Apuntadito, eh. Que ya vale la broma, Marçal. Que te hemos pillado. No es que el Barcelona ceda a los jugadores. No es que el Madrid nunca cede, claro. Y van a tener a los jugadores más frescos. No es que Mbappé no ha ido con la selección francesa para jugar con el Real Madrid y estar más fresco. Y dime que ha hecho la miña mal. No critiques al entrenador que ha cogido y le ha dicho, vale, tienes la lesión, vale, te puedes ir. Y resulta que es mentira. Normal que le haya dado un palo en la rueda de prensa diciendo que también le dan patadas. Y que se va cojeando casualmente. Pero como tiene el Bayern, como tiene el Real Madrid, en una semana. Ay, cuánto daño le han hecho. Que va cojeando y al día siguiente hablando por teléfono, como estamos viendo, vale. Y no le pasa nada. Qué rápido se ha recuperado la miña mal. Tú no eres candidato, ni tú, ni Jota Jordi, que también se mete diciendo que el malo Sbappé, que estaba tan lesionado y luego se va andando por las calles. Y la miña mal, que tenía otro partidito contra Serbia hoy, a las 8.45 la española, 8.30. Y no va a jugar porque casualmente estaba lesionado. Y ahora va a venir, ahora sabéis que va a venir, Iñaki Kano. Le va a cantar las 40 a Jota Jordi. ¿Por qué? Porque vuelve a criticar al Real Madrid, vuelve a criticar a Mbappé. Y claro, le va a tocar una reventada de Iñaki Kano. Vamos a ver. Ríe de la min. ¿Qué se ríe? Le está diciendo a un chico de 17 años. Le ha salvado. Jordi, ¿cómo se va a reír de la min? Si es el mejor jugador que tiene la selección española, como el seleccionador. Pues cuídalo, pues cuídalo. Si es el mejor, cuídalo. Si la ha mandado para casa, pero ya la ha cuidado. ¿Qué más tiene? Cualquier caso, se ha asustado. Vamos a decirlo suavemente. Se ha asustado. Se ha asustado. Porque la min fuera un ratito. Luis de la Fuente se va a asustar. Por lo que dices tú. Sí, sí, créeme. Igual se asusta que un día aplaude y al día siguiente no aplaude. A Rubiárez lo aplaude y al día siguiente no lo aplaude. Claro que se asusta. Claro que se asusta. Y le encanta quedar bien. Le encanta quedar bien. Defender a la selección española. Y a sus jugadores. Y a sus jugadores. No, es que no puede ir a la min llamar porque nos estropea a nuestro jugador. Es un jugador español como cualquier otro. Tú lo has dicho. Lo he dicho. Pues cuídalo. Pues cuídalo. No, porque cuídalo. Si yo lo que haría sería que me haría para jugar. Te repito, te repito. ¿Por qué? Porque gracias a él ganas títulos. Que va, hombre, que va. Gracias a todos. A ver si ahora... Y al mejor, ¿no? El Barça que ganaba solo gracias a Messi. Yaki, que has dicho tú que es el mejor. Digo yo que es el mejor. Claro que digo que es el mejor. La Europa no fue el mejor. Digo yo que gracias al mejor. Y al equipo, tú ganas títulos, ¿no? Y vas a picar a la puerta y decir, oye, que el contrato que me habías prometido, que no me lo estáis pagando. Que lo dice dentro de la prensa, que no lo digo yo. Que lo dice él. ¿Por qué mezclas churras con merinas? ¿Qué churras? No, que no, que no. ¿Por qué las mezclas? Él como seleccionador al que le deben dinero y que está casi sin contrato. No, 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 está con contrato. Está con contrato. No, 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 está con contrato, ¿eh? Si tiene contrato. ¿Tiene contrato? No, no le deben dinero. Claro. Lo que ha empezado. Le prometió el que no está, el que no puede ahora, una mejora. Es que no tengo el contrato. Se lo han mejorado. Pero si no está. Pero no está. Ya está. No, no, no. Ya está. No, no, no. No vale mezclar churras con merinas. Pero el contrato tiene, ¿eh? Tampoco. Sí, pero él dijo que no tenía el contrato, sí que tiene. No vale mezclar churras con merinas. Ahora mezclar a Yamil Lamal con el seleccionador porque va a picar. Pues como tú vas a picar en tu puesto de trabajo a intentar mejorar tu situación. Y yo, si fuera el seleccionador, con esa sobrecarga que tiene la Minyamal, y no lo estoy poniendo en duda, se hubiera quedado. Ahora Jota Jordi, que se ve que la Minyamal iba cojeando casualmente y al día siguiente no cojeaba tanto, dinos las explicaciones. Grita, ponte histérico. Pero explícalo, Jota Jordi. No criticabas tanto, no es que el Madrid, no da a los jugadores, a la selección, claro. Pero estando en Madrid, claro, la cosa es que si vienen tocados, como el caso de Álava, que igual se tiene que retirar por el tema de las sesiones. Igual Carvajal, que igual le pasa lo mismo, se tienen que retirar dos jugadores del Real Madrid. Igual van con un pasito más despacio, ¿no? Para que luego se vayan a la selección y se lesionen. Vale. Pero explícame cómo la Minyamal casualmente se ha tomado un batidito y ya ni cojea, anda perfectamente, habla por teléfono, antes de criticar a Jota Jordi, a Marçal Llorente. Mírate un poquito lo que hacen tus jugadores. Antes de criticar al Real Madrid, de Mbappé, que ya le estabas criticando, que no había ido por Francia, claro, va a estar más fresco. Pero tienes, tienes, hay, caguitis tienes, pañales tienes ahí en la habitación, porque se juega y vosotros estáis esperando de ganar 5-0 el Clásico. Y tenéis miedo, porque ahora sois los favoritos, como vais primeros con tres puntos, ahora no son como años anteriores que el Madrid tiene que poner por encima. Ahora, el favorito es el Barcelona, ¿vale? Y el Madrid, como va por detrás y es tan malo esta temporada, va a ir tranquilamente, como el tiburón, y va a morder, huele la sangre el Madrid. Ya lo dice Juanma Rodríguez, el Madrid huele la sangre, el tiburón blanco. Y vamos a volver a morder al Barcelona. La Minyamal el mejor, Lewandowski el mejor, Rafinha el mejor, llega el Madrid, llega papá, venga. Y gana el partido. Los dos partidos, de Liga los remontamos y de la Supercompa, os metimos cuatro goles. Y va a volver a suceder. Espero que me dejéis en comentarios qué pronóstico pensáis que va a pasar. En el Bayern, Barcelona. Y el Barcelona-Real Madrid. Quien acierte, se llevará una sorpresa. Ya sabéis que ahora haremos sorteito para los 36.000. Os pondré en contacto a los ganadores de los 34.000 y 35.000 suscriptores. Y ahora vamos a por los 36.000. Nos vemos mañana a la misma hora. Y ya sabéis que para participar en los sorteos, un like, un comentario y estar suscrito en este canal. Nos vemos mañana a la misma hora. Chau chau.